Tú podrás hacer que el tiempo y la distancia te ayuden a olvidar Y quizás cuando te pregunten por mí, ni me recordarán Te olvidarás de mí, lo sé, por eso es que te pido Tan solo que no me olvides así Sonreirás cada vez que te pregunten por qué lo nuestro acabó Y quizás dirás que fui tan solo un amigo mal Te olvidarás de mí, lo sé, por eso es que te pido Tan solo que no me olvides así Si tú sabes que te quiero, ¿por qué tratas de olvidar? Yo recuerdo cada instante desde que te conocí Trataré y quizás un día también podré olvidarte así Aunque sé que podrá pasar el tiempo y siempre te amaré No olvidaré como te amé, por eso es que te pido Tan solo que no me olvides así Si tú sabes que te quiero, ¿por qué tratas de olvidar? Yo recuerdo cada instante desde que te conocí Sonreirás cada vez que te pregunten por qué lo nuestro acabó Quizás dirás que fui tan solo un amigo mal Te olvidarás de mí, lo sé, por eso es que te pido Tan solo que no me olvides así Tan solo que no me olvides así Tan solo que no me olvides así